El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 17 de San Lucas. Aunque este Evangelio tiene 24 capítulos, podemos decir que ya a la altura del capítulo 17 en el que nos encontramos, se deja sentir bastante una especie de aceleración en la acción. Las acciones y las palabras de Cristo, a partir de este capítulo y prácticamente hasta llegar a la Pascua, tienen como una especie de velocidad creciente, que es lo propio del final, es lo propio de llegar al término de una misión o tarea. Y realmente ese es el lenguaje que encontramos también en Cristo, es el lenguaje del final. Por ejemplo, en el pasaje de hoy, que no es muy largo, aparecen bastantes advertencias, tanto que uno llega a preguntarse si hay una unidad entre las distintas recomendaciones que Cristo nos hace. Porque nos habla sobre la fe, nos habla sobre los escándalos, nos habla sobre, digamos, entender que hay escándalos, pero también cuidarnos de causar escándalo. Nos habla de los conflictos entre hermanos, es decir, los roces que probablemente hay en todo grupo humano. O sea, son muchos temas, y si uno se pregunta qué es lo que une esos temas, es difícil encontrarlo. A menos, a menos, que uno caiga en cuenta de lo que dijimos al principio. Estamos hacia el final del Evangelio de Lucas, y lo que está sucediendo es precisamente esa descripción de lo que sucede hacia el final de las cosas. Podemos decir que el movimiento se acelera, lo decía incluso Santo Tomás de Aquino, el movimiento se hace más rápido hacia el final, nos enseña Santo Tomás. Entonces, ¿cuál podría ser el tema? En medio de todas estas cosas que se mencionan, el tema podría ser los obstáculos. O mejor, describamos la enseñanza con esta frase, que nada te detenga. Ahora, que hay escándalos, nos decepcionamos de la iglesia, o más propiamente hablando, de personas de iglesia. Nos decepcionamos, nos escandalizan, que eso no te detenga. Cristo dice, es inevitable que haya escándalos, precisamente porque la naturaleza humana es tan frágil. Entonces dice que eso no te detenga. Luego, que no causes tú los escándalos, porque obviamente si tú eres el que está haciendo tropezar a otros, ese es el sentido etimológico de la palabra escándalo, algo con lo que uno tropieza. Si tú estás haciendo tropezar a otros, pues no solamente estás enredando la vida a esa persona, sino que estás complicando tu propia vida. Y luego también nos dice, con respecto a los roces, que son tan frecuentes entre los seres humanos, que eso no te detenga. Esa es la misma consigna. ¿Qué hay que hacer si tenemos dificultades? No te enredes con eso. Más bien piensa que lo sensato es pedir unas buenas disculpas, lo sensato es pedir, pues pedir perdón, hace ella que pedirlo varias veces. Y si tu hermano ha fallado contra ti muchas veces, pero sabe pedir perdón, no te enredes, no te detengas. Crece en la fe. Es la fe la que le da esa aceleración, esa dulce y necesaria prisa a tu vida cristiana, que no es otra cosa, sino ansia de los verdaderos bienes. Así que esa es la consigna de este Evangelio como tan extraño. Que nada te detenga. No te dejes enredar en obstáculos. Lo mejor está por venir.